Hola, bienvenidos mis queridos niños y niñas. Te saluda la profesora Mirta y hoy trabajaremos el área de comunicación. La actividad Leemos un texto narrativo para organizar nuestro salón. Y esta actividad corresponde a la competencia Lee diversos tipos de textos en su lengua materna. Antes de iniciar nuestra sesión, vamos a agradecer con una oración de la mañana a nuestro Señor. Señor, en esta mañana me detengo para darte las gracias por un nuevo día, por la vida, por mi familia, por la salud y por tu bendita compañía. Amén. A continuación, vamos a recordar los acuerdos para nuestras clases virtuales. Llegar puntual a la clase No interrumpir y respetar la opinión de los demás Levantar la mano para participar Escuchar con atención la clase y las indicaciones Prender la cámara y micrófono cuando se le indique Es importante respetar nuestros acuerdos para las clases virtuales Y de esta manera podamos trabajar en un ambiente de armonía y respeto Ahora sí, iniciamos la actividad Hoy nuestra meta será Leemos un texto narrativo para intercambiar opiniones de lo leído Asimismo, identificar información y organizarla en un esquema o mapa semántico Y durante el desarrollo de la actividad Y durante el desarrollo de la actividad vamos a tomar en cuenta los siguientes criterios de evaluación Localiza y lee información ubicada entre los párrafos del texto narrativo y la organiza en un esquema Opina sobre el contenido de los textos que lee a partir de su propia experiencia Muy bien, recuerda que hoy leeremos un texto Pero antes de la lectura me gustaría saber ¿Cómo era tu salón de clases antes de la pandemia? ¿Cómo estaba organizado? Puedes expresarlo a tu profesor, profesora, a tus compañeros y compañeras ¡Listo! Ahora sí, nos preparamos para leer Pero para ello nos ponemos cómodos y nos ubicamos en un lugar adecuado Que nos permita concentrarnos en la lectura Es importante estar en un espacio en el cual podamos sentirnos cómodos a la hora de leer Ahora sí, les quiero presentar el siguiente texto ¿Cuál es el título? Veamos ¿Cómo cambió mi salón? ¿Han leído otros textos como este? ¿Qué tipo de texto será? ¿Será un texto instructivo? ¿O tal vez será un texto narrativo? ¿O un texto científico? Veamos ¿De qué tratará? ¡Puedes expresar tus ideas o hipótesis y más adelante vamos a corroborar? Durante la lectura Puedes identificar aquellas palabras nuevas Además, puedes subrayar aquellas ideas principales Vamos a iniciar la lectura leyendo el título ¿Cómo cambió mi salón? Autora María Martínez Guillén Y dice así Triste, al girar la cabeza, únicamente vi un bonito cartel que decía Bienvenidos niñas y niños al segundo grado Eso sí, la maestra nos recibió muy amablemente Nos invitó a conversar a todos los niños y niñas Luego nos ubicamos en círculo y jugamos al osito cariñoso Teníamos que decir nuestro nombre, darle un abrazo al osito Y pasarlo a una compañera o compañero Cuando terminamos, con ayuda de nuestra maestra Escribimos los nombres de todas las amigas y amigos del salón Y lo hicimos con letra mayúscula Mi nombre fue escrito al final Qué importante es escribir nuestros nombres con letra mayúscula Continuamos leyendo Después, la maestra nos invitó a observar el salón ¿Y qué creen que le falta al salón para que se vea organizado y bonito? Todos respondimos Faltan macetas, normas, botiquín, la asistencia, biblioteca, tachos, escoba, recogedor, toallas, espejo, etc. ¿Qué está pasando con el salón? La maestra iba anotando todo lo que decíamos ¿Y ahora qué creen que va a suceder? Al final, nos organizamos y con la ayuda de nuestros padres Pintamos el salón, las mesas y sillas Colocamos la pizarra, las repisas para el rincón de aseo en los lugares que habíamos elegido Y cada grupo se encargó de decorar los carteles con los nombres de los sectores Si vieran nuestro salón ahora Les cuento que en cada sector indica las tareas que debemos cumplir También tenemos nuestras normas de convivencia que debemos respetar Y así trabajamos unidos y felices Todos estamos contentos y con orgullo decimos Este es mi salón Bien, la lectura que acabamos de leer ¿Se trataba de lo mismo que ustedes creían? A continuación, después de la lectura Vamos a localizar información en el texto Por ejemplo, ubicaremos el título El lugar en que ocurren los hechos ¿Cómo se inicia el texto? ¿Cómo termina? ¿Qué decía el cartel? ¿Qué significa en el texto la expresión Si vieran cómo está nuestro salón ahora ¿Qué hicieron para que su salón esté bonito? ¿Quién nos cuenta la historia? ¿Qué opinas de la actitud de las niñas y los niños? Dialoga con tus maestros y compañeros Exprésale tus respuestas acerca de lo que has comprendido de la lectura Y si es preciso, puedes volver a leer el texto Ahora te invito a realizar las siguientes actividades 1. Completa el siguiente esquema u organizador Escribe el título del texto El lugar donde se desarrollaron los hechos ¿Qué hicieron ellas y ellos para tener un salón bonito? Tanto los niños como los padres ¿Cómo encontraron su salón los niños y las niñas del segundo grado Cuando recién ingresaron? ¿Cómo está ahora el salón del segundo grado? 2. Luego de visitar tu salón de clase Dibuja y completa el siguiente esquema ¿Cómo se ve tu salón? ¿Cómo quisieras que se vea? Reflexionamos sobre nuestros aprendizajes ¿Qué hemos aprendido en esta sesión? Claro, hemos aprendido a localizar información en el texto narrativo Además, hemos expresado nuestras opiniones sobre el contenido del texto ¿Qué más hemos aprendido? ¿Y cómo lo aprendimos? Tal vez identificando las palabras que no conocías Subrayando las ideas principales Haciendo una segunda lectura ¿Lograste cumplir con la meta o el propósito de la sesión? Finalmente, evalúa tus aprendizajes Si lograste localizar y leer la información ubicada entre los párrafos del texto narrativo Y la lograste organizar en un esquema ¿Expresaste tu opinión sobre el contenido del texto que leíste a partir de tu propia experiencia? Marca si lograste, si lo estás intentando o si necesitas ayuda Bien, me dio mucho gusto apoyarte en esta nueva actividad Nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!